Empresas Públicas del Bagre Las Empresas Públicas del Bagre, en su dinámica constante de optimizar los servicios públicos en cada uno de sus frentes, viene trabajando dentro de su política ambiental los factores que puedan incidir en perjuicios a las comunidades adyacentes a los sistemas operativos de la empresa y a la vez que las infraestructuras que se diseñaron para cumplir funciones fundamentales de dicha operacionalidad estén efectivamente cumpliendo su labor. Es el caso de la planta de tratamiento de aguas residuales conocida también como la PETAR. Que está ubicada en el barrio La Floresta, creada en la administración del señor Héctor Darío Velasco y que tuvo una inversión estimada de alrededor de mil millones de pesos. Inversión que al parecer, como muchas otras obras que se han hecho en el Bagre, poco interés tuvo para las administraciones que continuaron. Pues se estima que hace cerca de seis años, esta planta de tratamiento de aguas residuales había dejado de funcionar. Y como es normal en estos casos, los primeros perjudicados siempre es la comunidad. Estos habitantes del sector de la floresta han sufrido durante todos estos años con los malos olores que emana esta planta. Lo que por supuesto se convirtió entonces en una prioridad de intervención para la actual gerencia de las empresas públicas del Bagre, a cargo del señor Roy Mirturani. Que al poco tiempo de empezar con sus trabajadores los procedimientos de recuperación de la planta, descubrió rápidamente que el problema de esta no era más que falta de mantenimiento. A la que había que invertirle un poco de voluntad política y empeño administrativo. El procedimiento de recuperación y funcionamiento de esta planta, que encontró prácticamente abandonada la actual administración de empresas públicas del Bagre, lo explica el mismo gerente, Roy Mirturani. En este momento nos encontramos haciéndole mantenimiento a la planta para su normal funcionamiento. Aquí nos encontramos en el desarenador, donde llegan las aguas y se les quita toda la parte de sólidos para pasarla al biodigestor. En este momento los empleados están haciendo un mantenimiento del desarenador para hacerle mantenimiento a las bombas que impulsan el agua hacia el biodigestor. Una vez estas aguas residuales pasan por el último proceso de descontaminación, llamado biodigestor, proceso químico de bacterias especiales que eliminan los agentes contaminantes, pasan luego a desembocar al Caño de Portugal, donde más limpias estas aguas continúan su curso. Es tan importante que esta planta de tratamiento de aguas residuales, en su tiempo modelo piloto del Bajo Cauca, y única hasta ahora en el Bagre, Antioquia, que recoge las aguas contaminadas de la floresta y parte de piedra blanca, esté en completo funcionamiento, que sin ella, la nueva urbanización en construcción, bosques de mineros, ubicada en los alrededores del cementerio municipal, no se podría culminar. Un reto que asumió la actual gerencia de empresas públicas del Bagre. El mantenimiento del césped alrededor de la petar y la siembra de plantas aromatizantes son trabajos complementarios que las empresas públicas del Bagre adelantan, dándole cumplimiento a las normas ambientales. Dentro de las adecuaciones ambientales de la planta de tratamiento, se construyó o adecuó un vivero para producir las especies que nos exige la norma ambiental, que son azar de la India y jazmín de noche, plantas aromatizantes que disminuyen los malos olores. Paralelo a este tipo de procedimientos, también se están desarrollando trabajos que tienen que ver con el mantenimiento de redes de recolección de alcantarillado, reposición de estas, en casos críticos, a lo largo del casco urbano del Bagre, que permitan satisfacer la calidad de vida de los usuarios. Pero tenga en cuenta que estos trabajos de mejoramiento de los servicios que viene ejecutando la actual empresa pública del Bagre, es gracias a aquellos usuarios que muy juiciosamente están pagando sus facturas y han logrado entender que así todos somos beneficiados. Si usted no lo ha hecho, acérquese a las oficinas de la empresa, póngase al día y sea parte del progreso. Yo estoy al día con los servicios públicos del Bagre. Si está muy alta su cuenta, se buscará la forma cómoda de cancelar. Recuerde que si todos pagamos, las empresas públicas del Bagre seguirán creciendo, al igual que la calidad de su servicio. Empresas públicas del Bagre, estamos cambiando la historia. Empieza tú también.